De allá de General Bravo, Estado de Nuevo León Les traigo un triste corrido de un afamado doctor Dentista muy apreciado en aquella población Víctor Salinas González, de 28 años de edad El orgullo de sus padres, derrué en la vida a triunfar Del ramo, ontología, con un futuro ejemplar Víctor y José Salinas salen de Bravo los dos Pero en Cardenas, Chihuahua, el carro se les volcó Y en el fatal accidente, Víctor muy grave quedó José también el doctor, a su hermano lo ayudó Manteniendolo con vida, hasta el hospital llegó Allá no pudo hacer nada, en sus brazos falleció Tal vez presentí el perro, la muerte a Víctor llegar Porque cuando iba saliendo, lo abrazaba el animal Como impidiéndole el paso a su destino final Adiós restaurante el mago, sus padres fristes están Porque a su hijo querido, ya no lo miran llegar Pero ambos rezan por tu alma, sus oraciones le dan ¡Gracias! ¡Gracias!